Buenos días compañeros periodistas del grupo Yamira Noticias, a esta hora de la mañana un caravana muy grande compuesta por ejército, policía y funcionarios de la empresa Murphy Cartón de Colombia se encuentran reuniéndose en la entrada a la finca La Juliana, a dos kilómetros más o menos de la cabecera municipal de Cajibio, con el fin de desbloquear la vía que habían tapado las comunidades indígenas que estaban haciendo su trabajo de recuperación de la tierra en esta finca. Es grande el operativo que se está realizando, ya también ya recién a fuerzas del ejército por parte de la empresa de la venta y en la cabecera municipal. Esperamos que este operativo no vaya a causar más problemas que se han venido causando, pues se dice que se han unido campesinos también a hacer esto. Ojalá que medios de comunicación se hagan presentes acá y puedan ser testigos de lo que va a pasar aquí y que esto no pase a generar más violencia de la que ya está viviendo nuestro municipio. Hago este pequeño informe, no pude tomar imágenes porque el operativo militar es bastante grande, no pude acercarme hasta allá. Solo logré pasar, pero si me vayan con un celular o algo grabando, pues ya saben lo que puede pasar. Entonces, ojalá los compañeros periodistas estén pendientes de esto que se va a desarrollar acá. Y volvemos a Dios que no vayan a pasar mayores porque no se quiere que en Cajibío hayan más muertos, hayan más heridos, tanto de las comunidades campesinas como de las comunidades indígenas. Ojalá el gobierno siente una mesa de negociación lo más pronto posible y esto se haga en buenos términos. Por ahora se produce de Cajibío, vamos a estar pendientes a ver qué más se va desarrollando en el transcurso de esta mañana porque el operativo verdaderamente es bastante grande.